Música Bueno, sabéis que hoy el recorrido mesa sobre los grafitis de Medina Zara el otro ponente de hoy es José Ignacio Barrera Maturana es amigo de hace ya bastantes años José Ignacio es licenciado en Geografía y Historia Medieval por la Universidad de Granada lleva vinculado, se ha formado, se formó en su momento con, digamos, dos buenos maestros, con dos personas que han hecho escuelas en nuestro país uno con Antonio Antica de la Universidad de Granada y otro con Patricio Cies que ha sido ponente también de nuestros recorridos temáticos, miembro de la Casa de Belange y bueno, pues son dos personas de reconocido, de prestigio reconocido José Ignacio se forma con ellos y desde el principio, digamos, que su interés se ha ido por un mundo desligado menos oficial él tiene que ver, su objeto de investigación son los grafitis que muestran otra parte de la realidad que generalmente está menos disfrutada desde, bueno, como desde los estudios desde la investigación que se desarrolla, pues sí, es una investigación digamos, muy focalizada hacia las manifestaciones de poder los grafitis serían otras manifestaciones que él ahora nos va a contar eso bueno, deciros que una buena parte de los grafitis medievales de España los ha estudiado, los ha trabajado José Ignacio el, por supuesto, de Andalucía pues todo y de todas las épocas me refiero a medievales, ¿no? en la actualidad está con los grafitis de las Casas Moriscas del Alba y Prín y por supuesto ha publicado, ha trabajado sobre los grafitis de la Alhambra por supuesto los grafitis de Medina Salas pues tenemos la suerte de tener una colaboración suya en el grupo número 2 y en este último volumen de conciernos de manera que él conoce los grafitis de Medina Salas él nos ha estudiado, nos ha publicado y en la actualidad forma parte del Laboratorio de Investigación de Alicultura y de Antioquia Islámica de la Escuela de Estudios Árabes de Granada que depende, como sabéis, del Consejo Superior de Medina Salas así que yo ya lo dejo con él una parte del recorrido lo haremos aquí en la otra parte ya en la sala de exposición bueno, pues buenos días a todos lo primero agradecer en la asistencia y también Antonio con la posibilidad que me ha dado de hacer este recorrido que bueno, para mí es muy importante porque es una forma de dar a conocer a la gente que no está dentro del temerillo del mundo científico, de revistas científicas para dar a conocer lo que son los grafitis o en este caso medievales no de aquí de Medina Salas lo que hacemos es que las podemos considerar como manifestaciones constantes de carácter popular que en un momento dado o de cualquier persona puede hacer en un edificio o puede hacer en una roca o incluso en objetos materiales como huesos, cerámica o madera esas manifestaciones pueden ser simples trazos, dibujos o incluso inscripciones a lo largo de la historia podemos encontrar inscripciones siempre se dice que los grafitos son anónimos pero no, existe grafitos a lo largo de la historia del siglo XVI y XVIII donde aparece el nombre incluso la fecha de la gente que hacía ese motivo y bueno, son los motivos pueden ser de cualquier tipo hay de carácter religioso político, insuos sexual y simples motivos figurativos barcos, peces todo tipo de dibujos que incluso a veces forman escenas completas el asalto en un castillo se lo querían luchando o guerras navales o etc como vemos las cuadrículas se parecerían mucho a las calzadas que aparecían en la ciudad y con su personalidad pero lo mismo igual pero donde tengo un antecedente la Mequita de Córdoba en la puerta de San Esteban más simple pero bueno la forma de un grado que se tiene que ver en el cuadrícula y aparte de ese cuadrícula que se puede ver en el cuadrícula en el cuadrícula le contamos pedazos le contamos la decoraria la moquita lawera la caminata la caminata la caminata le contamos el cardrícula y la caminata el cuadrícula que está en la puerta de San Esteban y la caminata pero justamente se da la oportunidad de la caminata que se va a estar que se va a estar en la década ¡Gracias! ¡Gracias!